Hola, soy el detective Marcus Mox de la HDI y bienvenidos a tu programa favorito Historias del Internet El día de hoy hablaremos de un fenómeno digital que ha dado la vuelta al mundo en tiempos de pandemia Hablaremos sobre la muerte y las celebraciones que estas traen El día de hoy investigaremos a los bailarines del ataúd La muerte es algo que nos va a llegar a todos A través de la historia la muerte de un ser humano ha sido asociada a la tristeza y el dolor y a través de los funerales rendimos tributo a las personas que ya no están entre nosotros Estas ceremonias suelen estar llenas de tristeza llantos y pesadumbre Los funerales en sí son un espacio para tener una catarsis personal llorar a los muertos expresar condolencias a los familiares más cercanos y dar el último adiós Pero hay partes del planeta que ven la muerte con otros ojos Los bailarines del ataúd Más conocidos como Paul Bearers Son enterradores del país africano Ghana En este país la muerte no es vista como un evento penoso El país africano tiene costumbre de homenajear al ser querido Mezclando el llanto y la diversión entre grandes multitudes Con los bailarines del ataúd Esta forma de homenajear a los muertos es muy peculiar Ya que mientras más gente acuda al entierro Más querida era la persona que falleció Y mientras más se baile Más se homenajea ¿Pero por qué este baile del ataúd tan peculiar Tuvo un impacto profundo en el internet? Nuestra investigación aquí en el HDI Nos reveló lo siguiente El 22 de enero del 2015 Se filtraron las primeras imágenes del baile del ataúd Por el usuario Traveling Sister En YouTube El video mostraba a los bailarines haciendo su trabajo Y estas imágenes pasaron desapercibidas por toda el internet Cuatro años después En mayo del 2019 El usuario de Facebook Big Scout Nana Subiría imágenes nunca antes vistas De los bailarines Accidentalmente botando el ataúd Este video ocasionaría un tsunami digital Pero el verdadero impacto profundo Llegaría un año después En febrero del 2020 TikTok La plataforma digital donde se comparten videos cortos Tuvo el origen de esta pandemia Un usuario decidió combinar el mismo video Con la canción de Astronomía Del DJ Tony Iggy Esto ocasionaría una bomba nuclear de memes Por todo el planeta TikTok se empezó a llenar de videos estilo fails Y de desgracias Seguido por la música Y el baile del ataúd Insinuando la muerte del personaje de cada video No tardó mucho para que estos videos Se hicieran virales en Facebook, Twitter e Instagram El baile del ataúd se había apoderado de la internet Hasta el presidente de los Estados Unidos Donald Trump Compartió una parodia Para su rival político Joe Biden La cantidad de memes Stickers de Whatsapp Y videos eran abrumadoras Sobre todo porque este fenómeno Se alineó justo con una pandemia global Los bailarines del ataúd Estaban por todo el espacio digital Pero en verdad ¿Quiénes son estos personajes misteriosos? ¿Acaso son solo personas alegres bailando con un ataúd? ¿O hay algo más profundo? Después de muchas entrevistas fallidas con la BBC de Inglaterra Su líder Benjamín Aido Se manifestó a través de un video de Twitter Pareciera que fuera un video normal y muy alegre Agradeciendo a los doctores por luchar contra la pandemia del COVID-19 Pero también Algo sospechoso Benjamín Aido tuvo una advertencia aterradora Quédate en casa O baila con nosotros ¿Es acaso es una amenaza hecha por el líder de los bailarines del ataúd? ¿Acaso estos inocentes y alegres bailarines en realidad son la parca? La muerte en persona En todo caso Los bailarines del ataúd Han traído Muchas alegrías Y risas Al mundo de la internet Pero es irónico Porque mientras ellos nos traen sonrisas Ellos Se llevan La muerte Aún no sabemos en verdad Quienes son estas personas La amenaza hecha por el líder del ataúd ¿Es algo para tomar en serio? Y estamos viendo en verdad La representación de la muerte misma En la tierra Estas son preguntas que aún no podemos responder Y por el momento esta historia seguirá Inconclusa ¡Gracias!